Vean conmigo, el verso 3, este vio claramente en una visión, como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio, él mirándolo fijamente y atemorizado dijo que eres Señor y le dijo, tus oraciones y tus limonas han subido para memoria delante de Dios, envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, este posa en casa de cierto Simón, es decir, curtidor, que tiene su casa junto al mar, él te dirá lo que es necesario que hagas. Oiga bien, porque una persona muy piadosa, una persona muy correcta, una persona, podemos decir que ya casi era cristiano, ya casi era salvo, pero lamentablemente él todavía no había tenido un encuentro con Dios y necesitaba a alguien. Hay gente que puede tener revelaciones de Dios. Yo he tenido familiares que me han contado y me han dicho, he tenido una visión que ha llegado al cielo y no son creyentes, no son cristianos, no son cristianos, pero han tenido una revelación, pero no tienen una conexión, diga conmigo, conexión. Quiero que usted se imagine por un momento, que se imagine al apóstol Pedro allá, a Jope y a Cornelio en el otro lado. Pero, eran dos puntos muy opuestos, sin embargo, hay una conexión divina y es la oración. Es la oración, es una conexión que nos conecta aún con el mundo, aún con la gente que no conoce a Jesús. Cuando la iglesia está orando, aleluya, a veces parece que no está surgiendo efecto. Entonces, costó uno un día de oración, un día de clamor, oramos, nada pasa, en un año nada pasa, en dos años nada pasa, en cinco años nada pasa, en siete años nada pasa. Por lo repente, empiezan a surgir señales, señales de que Dios está dando la respuesta a la palabra del Señor. Ahora, era necesario, mis hermanos, era necesario que un ángel viniera y le hablara a Cornelio. Era necesario, ¿saben por qué? Porque de otra manera, él no hubiera entendido el plan de salvación. Escuchen bien, el verso siete. Y no, el ángel que hablaba con Cornelio, éste llamó a dos de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haber tomado o haberle contado todo. Pero, al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar, cerca de la hora sexta, dos horas muy diferentes. Muy, muy diferentes las dos horas. Sin embargo, estaba orando Pedro. Le voy a hacer un pequeño resumen. La historia es bien clara. Está Cornelio orando. Y está Pedro orando. Aquel, Cornelio, recibe una visión, una revelación de arriba. Pedro recibe otra revelación. Las dos fueron diferentes, fueron distintas. La revelación de Cornelio fue que vio a un ángel y le habló. Y éste obedeció. Cuando le dijo, envía a Jope, hombres, que vayan y hagan traer a Pedro. Le dio la dirección. Le dio la dirección. Luego, Pedro está orando. Y le voy a resumir. Cuando de repente, Pedro, sin saberlo, empieza a recibir y a ver una visión grande. La de Pedro era más grande todavía. Era más grande. Empieza a ver un lienzo. Que estaba atado por las cuatro puntas. En medio del lienzo, hay reptiles. Hay culebras. Hay aves. Hay animales inmundos. Y escucha una voz que le dice, Pedro, mata y coge. La Biblia dice que Pedro tenía hambre. Él tenía hambre. Entonces, él empieza y dice, ¡Ey, señor! ¿Qué pasó? Como mucho nos pasa, va. ¿Será de Dios, pastor? ¿Será que no es de Dios? Aleluya. Santo Jesús. ¿Será de Dios, pastor o no será de Dios? Cuando algo es de Dios, el Espíritu te lo confirma. El Espíritu te lo revela. El Espíritu no miente. Y Pedro dice que recibió del Espíritu la palabra. Y esto sucedió tres veces. ¿Sabe por qué? Porque Pedro era cabeza dura. Pero no era fácil. No era cualquier cosa. No era lo de la primera señal, la segunda señal. ¡Tres veces! A la tercera vez, obedeció. Vio en su Espíritu que venían tres hombres a su casa. Usted puede leer la Biblia. Y de repente le digo, anda y atiéndenos porque yo los he enviado. La revelación de Cornelio. La revelación de Pedro. Y la voz del Espíritu. Porque una cosa es la revelación, la misión y lo que habla el Espíritu. El Espíritu te habla a tu alma, a tu corazón. Ahora nadie puede decir que el Espíritu le ha hablado si no tiene el Espíritu Santo de Dios. El apóstol Pedro tenía el Espíritu Santo de Dios. Había sido bautizado por el Espíritu Santo. Había sido lleno por el Espíritu Santo. Había predicado el gran sermón. Y ganó tres mil almas. Predicó otra vez y ganó cinco mil almas. Y Pedro estaba bien emocionado, bien contento, estaba ungido el hombre. Pero tenía una cabeza tan dura que la religión lo estaba matando. Hay puntos que tú tienes que ser religioso y en los que no. Depende a quien te quieras ganar. Pero Cornelio era una persona refinada. Para mí era una persona refinada. Temerosa de Dios. Ayunaba, aclamaba. Oraba, daba limón, daba ofrenda, ayudaba a los judíos. Pero no era creyente, pero no era cristiano. No era cristiano, Pedro sí. Y cuando Pedro lo recibe, entonces ellos pasan y comen. Y luego caminan otro día y se van. Y llegan con Cornelio. Y cuando llegan allá con Cornelio, los recibe alegres. Yo quiero que entendamos algo, iglesia. Pueblo de Dios, entendamos algo. No es como la iglesia católica nos ha enseñado muchas veces. Que la iglesia católica empezó ahí. La iglesia de Jesucristo, el Pentecostal. O el Pentecostés, empezó en el gran avivamiento de la iglesia primitiva. Ahí empezó la iglesia. La historia pasó. Ha ido transcurriendo día tras día. Año tras año. Un ejemplo. La Biblia dice que los pensamientos son espíritu. Y son fe. Entonces, porque los pensamientos no viven en el plano natural de los seres humanos. Sino que lo sobrenatural trae al presente lo espiritual. Y cuando logra usted y yo conquistar lo espiritual, lo podemos trasladar al plano natural. No sé si me doy a entender. Ok. Usted tiene un sueño. Dios le muestra el futuro. Ese futuro se va a hacer realidad. Quizá no en su momento. Porque está en el plano espiritual. Pero Dios lo está trasladando al plano natural. Eso le pasó a todos los profetas de la Biblia. Le pasó hasta a Moisés. Le pasó a Jesús. Jesús vivía en el plano natural, el plano de la carne, el plano del presente. Pero Dios los transportaba al plano espiritual. Por eso la Biblia dice, andar en el espíritu. Mire, escúchame. Porque el verdadero creyente se transporta. Tiene la capacidad de transportarse de lo carnal, de lo natural a lo espiritual. Cuando nos transportamos a lo espiritual, lo natural queda en el segundo plano. Ya no es tanta prioridad para una persona. Lo natural porque él sabe que lo espiritual conquista a lo natural. No es tanta prioridad para una persona. 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 ¡Gracias!